Música Encontré esto que es una obra de arte Bueno para los que saben me gusta un poco el mencho La verdad no tampoco es que sea fan Pero me gusta, me encanta, me fascina un poco Y bueno estas son sus mejores frases Supuestamente Bien, 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 me chito bien A ver cual es Cuenta el chisme No mames si son bastantes Gracias me llega amiga Uy que buen ardo Bastante, bastante Bastante, bastante No seas mamón Ustedes imagínense me chito El crecimiento que hemos tenido Entonces yo quiero que usted les den las gracias a todos Yo les doy las gracias Y 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 yo les doy las gracias Ala de nada usted hombre De nada gracias por sus palabras No seas mamón No seas mamón Vamos a subir los videos Vamos a subir los videos Mejores frases Vamos a ver Adelante Dame un cachito No pues hizo un montón La verdad Son bastantes Bastantes 80 y 60 Son un montón Me imagino que son los primeros videos Que hizo Como a las 8 Habló Y dijo que ya había repartido 135 millones De gestales No sé si ya le daría No le tocó nada entonces Del bono familiar No seas mamón Que está haciendo ahí Mechito Eso está bueno ¿Cuál es? Metido en el monte Ah que bueno Ya Con todo respeto Ya se le dio la gran puta Desgracia Me llega La verdad Las cosas como son Así es la serie Me le dio el chiste Yo creo que sí Yo creo que sí Ajá 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 Y adiós, porque mucha gente me estaba pidiendo esto No, es que no hay problema Ese presidente Don Alfonso Contillo Ese sí lo tengo en la mente Que nos ayudó Ah, buenas ondas Todavía está ahí Pues gracias a Dios Que siga viviendo Porque si uno se va para tierra Ya comió De repente algunos no van a estar de acuerdo No van a estar de acuerdo con ti Pero la verdad La verdad Sí, Ale Ay Una vez es suficiente Yo el video cuando le dan en el campo Haciendo su necesidad Cagando Cagando Está bien Está bien Se le va a hacer Paja pantalón Se pone a cagar Y allá va a salir A mí me la gusta Que hagas a tus mierdas Porque Antes Así era Antes no había delicadezas Como hay ahora Que hay que hacer un baño Que no sé cuánto putas Ni mierda Oíste Oye Si uno vivía en su casita Y había unos matochos Allí íbamos a pagar No había de que Había que hacer un inodoro Pero mire No, ni matoes No seas así Nada que tres quiebres No seas momón Ganó, ganó Cabal 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 ¿Y sabe qué? ¿Cómo va a ir al banco? Es el banco rural El banco rural Es el que dice Que lo hacen crecer a uno Sí ¿Cómo se lo va a hacer A uno Si vos es la gran puta ¿Verdad? Pero hay unos Que ya muchos Me habían preguntado Ajá Me dijeron Pregúntele a mi chito Que qué opina Él Sobre el apóstol Santiago Zúñiga Que es un hondureño ¿Verdad? Ajá Que te ha escuchado ¿Verdad? Ajá Ajá Que quiere haber Tu opinión Sobre este señor Pero mire Yo para mí ¿Por qué pisado Le pusieron El apóstol? Ajá Que el apóstol Lo tiene en mí Míjate ese viejo Y fue la gran puta Y después Y anda con una sucosa ahí Como es de cacho No sé qué Unos cuernos Cuernos Esos cuernos Digo La gran puta Pienso yo Que ese viejo Pisado Los cuernos Son del diablo Ajá Ajá Que pisados Anda predicando A siempre No sé No sé Hijo de Dios Ni mierda Esos cuernos Los que debe de hacer Ajá Si viene Aquí a Guatemala Ajá Puro yo Parece el El patroncito Ajá Ajá Vamos a ver Vamos a alantrar un cachito Oh fuck Yo prometo Yo prometo Dice que le meten El teo en su culo A uno Miren Y eso es mi apuntamiento Tiene que estar con el aire Van a meter el teo en su culo Y ya de ahí Me van a sacar ganas De que me hubiera metido Ajá Puente Cuál es su pensamiento Ajá El papá El papá tiene la culpa Se momó Fue algo tecaño Ajá Pero diga Pero diga Una chiosa Malcria de él Ajá Ay que puta Les puedo decir No quiero que le diga Hija de la grama No le roja Pero usted no es malcriado Si hablamos Yo digo también Mis malas palabras No voy a creer Ajá Mire usted no vio hablar De un hombre Que era muy simpático Así como usted Le he hecho patas planas No 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 escuché No vio Era dipala Ajá Hace poco También Y hablaba Como habla usted Con las palabras Que habla el pueblo Ajá Y una señora Lo oyó hablar En un acto Y le dijo Señora usted me cae bien Porque habla con la verdad Pero Es muy mal hablado Y entonces Y entonces Le contestó Lencho Señora Yo no sé mal hablado Mal hablado Es el que por decir Estrella Dice estrella Pero hijo El ladran puta Está bien dicho Ajá Ajá Yo no soy mal hablado Le digo No Ya le dice las cosas bien Yo no estuve comiendo En la casa de los ricos Cuando fui presidente Ajá Yo iba a comer frijoles Parados Con tortillas Con el pueblo Pero Sí Tal vez No se lo voy a creer Esa paja No se la va a creer Ahora le Ahora le hago una pregunta A su privada Y así a los 76 años Que usted todavía Se es activo sexualmente No Ya no Ya no No voy a no Por ese turmencho Hay unos que dicen Que usted ¿Por qué usa machetes Tan grandes Que ya menos Son más grandes Que ustedes Se mamó Ajá Sí A huevo De plan Que me dijo Que me iba a llevar Al congreso Dice Nos invitaron Nos invitaron Y le dije Y le dije yo Pero que putas Voy a hacer al congreso Y yo Eso es mi mierda A dirigirme Ajá El que no trabaje Y usted lo regaña Me dijo Que cheverga Y como usted dice Me dijo No 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 Gracias.